Bienvenidos a Cámara al Oído. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan en Bogotá, Colombia y el mundo. Los saludamos desde el epicentro legislativo del país, el resumen de las comisiones y la plenaria de la corporación. A propósito de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 27, diversos representantes a la Cámara invitaron a todos los colombianos a salir a votar y coinciden en que, si cumplimos con nuestro deber de sufragar, ayudamos a Colombia a tener un mejor futuro y una democracia sostenible y transparente. Así lo señala el presidente de la corporación, Rodrigo Lara. Hay que votar porque es un deber con el país. A todos nos corresponde como ciudadanos ejercer ese derecho al voto, que también es un deber porque somos ciudadanos activos. Somos sujetos de derecho pero también tenemos unas obligaciones con el país y eso significa participar, tomar parte activa con criterio y con sentido patriótico. El presidente Juan Manuel Santos subrayó que las instituciones del Estado están preparadas para el desafío democrático del próximo domingo, cuando tendrán lugar las elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022. La llamada URIEL, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia, ha tramitado ante las autoridades de control 142 denuncias. El Ministerio del Interior designó 32 enlaces electorales. Están apoyando a los departamentos en la preparación de la jornada electoral. La presidenta del Consejo Electoral señaló que por primera vez hay 32 tribunales de garantías en todos los departamentos, eso es muy importante, y Bogotá. Por eso creo que no hay en ese sentido precedentes en cuanto a todo el trabajo que se ha venido realizando para darle garantías a todos, tanto los candidatos como los electores. Para el congresista Santiago Valencia, votar es un deber ciudadano y la gente de bien no puede dejar en manos de los que tienen la maquinaria y la plata la decisión de elegir al nuevo presidente. Cuando los ciudadanos de bien, cuando los ciudadanos que quieren lo mejor para el país se abstienen de votar, muchas veces incluso por justificadas razones, como el desencanto que hay hoy con la política, pues deja que otros escojan. Y cuando la gente buena deja de votar, pues son quienes tienen maquinaria, quienes utilizan la plata, quienes utilizan la fuerza o las armas para lograr los votos, quienes obtienen la representación y quienes al final terminan tomando las decisiones por todos los ciudadanos. En opinión de la representante Angélica Lozano, la jornada electoral del domingo es una buena excusa para no dejarse engañar de nadie ni tampoco vender el voto. El domingo vote por el que le diga su corazón, por el que le diga la cabeza, no venda el voto, todo el que se atreva a decirle que para mantener un contrato tiene que llevar tantos votos, sepa que esa persona es un truano, un amponi, un criminal. A su turno el representante Teléforo Pedraza señaló que para que haya una democracia sostenible y transparente se necesita el voto de todos los ciudadanos. Los ciudadanos de bien, los que consideramos que a través del voto y de los mecanismos democráticos es como tenemos que ejercer el derecho a la democracia, consideramos que todos tenemos que salir a votar por el bien de algo que es fundamental, que es el respeto a nuestras libertades individuales. Los candidatos presidenciales hacen de los medios de comunicación el escenario ideal para transmitir sus propuestas e ideas. Pero, ¿qué pasa cuando el mensaje no llega a todos los públicos en Colombia? Hay aproximadamente 560 mil personas sordas que luchan a diario por tener un espacio en la sociedad y en la democracia. Sin embargo, de forma indirecta son excluidos de estos espacios. ¿Qué opina al respecto Marcela Cubides, directora del Instituto Nacional para Sordos, INSOR? Las personas sordas ni siquiera saben que pueden votar y ha sido un inmenso reto contarle a las 560 mil personas sordas que hay en el país aproximadamente que tienen ese derecho al voto. Ahora, de esas 560 mil personas sordas, más o menos 380 mil están hoy aptas para votar y son mayores de 18 años, digamos, tendrían la posibilidad de ejercer su voto. Sin embargo, sin tener un dato exacto, pues lo que hemos visto es que hay una altísima abstención, esencialmente por falta de conocimiento de que tienen ese derecho y que además es un deber muy importante ejercerlo. Frente a esta situación, Marcela, directora de esta institución, explicó algunas estrategias a través de las que buscan incluir a las personas sordas en la política electoral, además de la responsabilidad de los candidatos para visibilizar de forma adecuada sus propuestas para todas las audiencias, ya que actualmente muchas personas sordas ni siquiera saben que pueden votar, pero los esfuerzos de este instituto van dirigidos a tener una participación masiva e histórica de esa población en las elecciones presidenciales. Sí, esencialmente el jurado, por fortuna, digamos, no hay mucha comunicación necesaria, mientras la persona sorda conozca, pueden comunicarse por escrito, pueden mostrarle cuál es el tarjetón, indicarle vía gestos cuál es el lugar adecuado, creo que es una cuestión simplemente de voluntad. Realmente no hay una altísima dificultad en el proceso como tal, el jurado debe mostrarle cuál es su cédula, indicarle dónde debe dirigirse y mostrarle cuál es el tarjetón. Definitivamente en esto romper barreras no necesita mucho conocimiento, sino esencialmente voluntad de todos de construir un país inclusivo. Según Cubides, el principal problema al que se enfrentan las personas con esta discapacidad es que en los espacios políticos y electorales la información es proporcionada en el idioma español y vía auditiva, viene por radio, por televisión y en el caso de los medios escritos también existen brechas. Contrario a lo que se piensa, las personas sordas tienen una competencia muy baja de lectura y de escritura. Así es, yo quiero invitar a todas las personas sordas que nos están viendo, a los que conozcan personas sordas, a que sepan que esto es un derecho y un deber que deben ejercer y que es muy importante ejercer, como también conocer cuáles son las propuestas, enterarnos de quiénes son los candidatos y ejercer esto. Porque el próximo presidente no va a decidir cosas menores, va a decidir cuál es el nuevo modelo de país y va a tomar decisiones centrales frente a cuál es la ruta y el futuro de las personas con discapacidad y en general de que construyamos un país en donde todos cabemos, un país plenamente inclusivo que es nuestro interés pleno. Sigamos con la opinión de los representantes que desde la corporación invitan a votar el próximo domingo. De acuerdo con el representante Alejandro Carlos Chacón, hay que votar este domingo porque de la voluntad popular, del sufragio, nace la democracia. Invitamos a todos los colombianos, a todos los liberales, a todos nuestros compatriotas, que votemos este 27 de mayo en democracia por el presidente de la República. No hay nada más importante en este país que la voluntad popular. Salir a votar en Colombia es muy importante para que usted no se queje después de que otros decidieron por usted. Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara, invita a todos los colombianos a ejercer un derecho que en otros países es negado o incluso, como en Venezuela, es manipulado. Salgamos a defender este domingo la democracia, votando, ejerciendo nuestro derecho. Hay países como Venezuela que no lo han logrado hacer. Por eso, a todos los colombianos los invito a participar masivamente este domingo. Para Hernán Penago, los intereses nobles del pueblo colombiano son demostrados mediante una votación masiva para el próximo presidente de la República. La mejor manera de tener un buen gobierno es saliendo a elegir por la persona que más crea cada uno representa los intereses nobles de este pueblo colombiano. Que la noticia, pasada a las cuatro de la tarde, no sea que triunfó la extensión, sino al contrario, que todos los colombianos salieron alegremente y que la democracia actuó. Samuel Hoyos considera un deber y obligación votar el próximo domingo para que los colombianos elijan una fórmula que represente juventud, esperanza y honestidad para ejercer el cargo más digno de la nación. Los colombianos tenemos el derecho y la obligación de ir a las urnas para escoger al próximo presidente de nuestro país. Necesitamos que sea una persona honesta, trabajadora, preparada y sobre todo que represente la juventud y el futuro de los colombianos. El presidente Juan Manuel Santos explicó que en esta ocasión se revisaron las condiciones y garantías dadas a todas las campañas políticas y los asuntos relacionados con el software, la inscripción de testigos y designación de jurados. Igualmente destacó el pie de fuerza disponible en todo el país para la elección presidencial. Habrá un total acompañamiento de la fuerza pública con el plan que hemos denominado Plan Democracia, eso lo lidera la policía, el propio General Nieto, con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, el Comando General de las Fuerzas Militares. Se han desplegado 155 mil unidades uniformados en todo el territorio. Desde la Cámara de Representantes, el equipo profesional de periodistas y comunicadores han preparado para ustedes este resumen de actividad de los representantes. Síganos escuchando en Cámara al Oído, desde el epicentro legislativo del país.